Enorme, enorme satisfacción para la televisión pública, para nosotros, para Cristina y para mí que estamos conduciendo este programa que el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, nos envíe algo más que un saludo. Esto para mí es absolutamente emocionante. ¿Qué pensás Cristina? Pensaba que hace muchísimos años que un presidente de la Nación no va a las inauguraciones de la Feria del Libro. Pero supongo que el año que viene Alberto Fernández estará allí, es probable que esté allí. Yo creo que sí, porque ese es muy buen lector, es alguien que lee mucho, es alguien que está interesado por el libro. Así que basta, no hablemos nosotros, lo escuchamos al presidente de la Nación. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Quería sumarme a este evento que con su eslogan lo dice todo. La Feria del Libro no se rinde. Aquí estamos, aún en tiempos de pandemia, como todos los años, celebrando esta fantástica tradición de la lectura argentina. Los libros y los argentinos tenemos una cita obligada todos los años. Por eso yo estoy aquí. Quiero felicitar a la Fundación, al libro y a la televisión pública por esta iniciativa. Por haberse asociado, para ayudarnos a extrañar un poco menos, este encuentro anual que convoca a cientos de miles de personas de todas las edades y que es una oportunidad tal vez única para que autores y lectores puedan encontrarse, conocerse y ahondar esa relación tan especial que se gesta entre el que escribe y el que lee. Estos años, o este año, nos tocó que esto suceda de manera remota, a la distancia, pero sin renunciar en nada de su poderoso espíritu. No son tiempos fáciles los que nos tocan vivir. Hace unas semanas debimos aislarnos en nuestras casas como principal método para evitar los contagios de un virus que es extremadamente peligroso. En muy poco tiempo debimos aprender a vivir experiencias inéditas como individuos y como sociedad. En muy poco tiempo tuvimos que acomodarnos a nuevos hábitos. Nos distanciamos de la familia, del trabajo, de amigos, de afectos y de costumbres que son pilares en nuestra vida y entiendo perfectamente lo que nos cuesta. Pero también sé que lo estamos haciendo muy bien. Como vengo repitiendo, logramos algunos objetivos pero no ganamos ninguna guerra. Estamos en el medio de una pelea difícil, enormemente difícil. Como advertimos al ver al mundo que nos devuelve imágenes tan sombrías, cargadas de muerte y de dolor. Y a pesar de todos estos inconvenientes y porque somos capaces de distinguir entre aquello que puede postergarse y lo que no tiene recuperación, se decidió que este año nuestra Feria del Libro funcionara de manera virtual. No podíamos generar encuentros multitudinarios. Pero aquí estamos, sin darnos por vencidos y celebrando a ese viejo y entrañable amigo, el libro. Yo pertenezco a la generación de los que estudiamos y nos formamos casi exclusivamente con libros. Recuerdo que como parte de nuestra formación teníamos como tarea en nuestra escuela primaria y secundaria, aún en la universidad, ir a la biblioteca a buscar información, revisar catálogos, con cientos de fichas que en el mejor de los casos estaban escritas a máquina y a partir de ellas podíamos organizar las respuestas. Veníamos con preguntas y desafíos y la biblioteca era el espacio para comenzar a encontrar respuestas y soluciones. En los libros encontrábamos las guías, pero también nuevos cuestionamientos. Los libros son el lugar del que nunca te vas a poder alejar. Cuando se metieron en tu vida ya no podés abandonarlos. Así fui construyendo esta relación que hasta el día de hoy se mantiene. Pero también los libros fueron mis compañeros en momentos de ocio, de viajes, de soledad, de lejanías. Los libros en mi vida siempre fueron protagonistas principales de distintos momentos. Tengo muy frescos los recuerdos de aquellas primeras poesías de Whitman, de Borges o de Bob Dylan. O las polémicas a partir de las lecturas de los ensayos históricos y políticos a los que los argentinos somos tan afectos. Libros sobre los que volvía, más de una vez, autores que uno elegía y hacía propios. Personajes de ficción con los que nos identificábamos y a los que aprendimos a querer. Los libros me acompañaron y me acompañan. Aún en estos tiempos, en los que el vértigo y el imperio de las imágenes parecen marginar al tiempo de la lectura. Yo estoy entre los que reivindican a la lectura como una de las pocas experiencias íntimas que aún conservamos. La lectura es eso tan extraordinario que nos permite interpretar de manera tan opuesta a un mismo texto o asignarles rostros o voces tan diferentes a los personajes de las historias que se narran. Seguramente que en estos días que debimos mantenernos aislados, muchos recuperaron el hábito de la lectura o esa experiencia imperdible de leer con sus hijos. Quiero invitarlos a que renovemos todos los días esta maravillosa experiencia de leer y que ayudemos a que otros la desarrollen. Y para aquellos que dicen que les cuesta, que no se enganchan, permítanme insistirles. Hay un mundo fabuloso que no se deben perder. El hábito y el disfrute por la lectura se construye, se ejercita. No está vedado a nadie y créanme, vale la pena. La feria del libro no se rinde y no vamos a dejar que se rinda. Quiero saludar especialmente a todos los autores que con sus obras logran que descubramos el amor por la lectura. También a todos los hombres y mujeres que desde sus sellos editoriales hacen posible que los libros lleguen a todos nosotros. Gracias por su pujanza, por creer en los que escriben, por ayudar a la pluralidad cultural y a la libertad de expresión, para que todo eso sea una realidad. A todos ellos primero gracias y sepan que cuentan con este presidente y todo su gobierno para impulsar y apoyar su formidable tarea educativa, artística y cultural. Estoy seguro que ya nos vamos a encontrar en una renovada y fortalecida feria del libro. Ojalá que sea en muy poco tiempo. Allí nos vamos a ver, celebrando una vez más y como siempre, a la lectura. Muchas gracias.